¡Por el bajo de ti! ¡El primero de mi amor! ¡Debería de ti! ¡Tigre de poder! Bien amigos, estando los tres protagonistas arriba del cuadril, pero comenzamos con esto, que es la primera lucha. Sin antes enviarles un saludo a todos los amigos que están viendo. Esta producción súper espectacular en la arena Coliseo San Bruno, está Kerkrao, este engañador maléfico, en frente de un galeno, que porta en su máscara un corazón en la frente, un escudo y símbolo de amor, este enfermero del amor, haciendo migas ahí con Kerkrao, mientras el referee, en esta primera lucha, los invita a las acciones. Vamos a ver qué es lo que porta cada uno de ellos, mientras empiezan los primeros escarces, viendo la toma del referee, después un candado a la cintura, están los cortejeos, tanto de uno como de otro. Acá está Kerkrao utilizando las obras para romper ese castigo. Claro, el formillo hiloso y retorcido de este Scare Crown, mientras el enfermero del amor, viene después de asistir a sus pacientes féminas, después un derribe de parte de Scare Crown. Ahí está el enfermero también, también cayendo estrepitosamente de la emoción, y pagando el precio al escuchar, una y otra maldición por parte de los confesionados. Ahí está la presentación del enfermero del amor, un tibre Toño que se desplomó en la primera caída. Nada más, nada más del terror, del terror que emana de esa máscara de Scare Crown. Ahí está el enfermero también presidiendo apoyo por parte de los aficionados, mientras Scare Crown, que portan las mallas en color naranja, nos hace recordar a Men y the Men, un saludo a donde sea que esté la calabaza asesina. Lo vamos a tener próximamente, también para todos ustedes, mientras aquí está haciendo un derribe y sujetando la extremidad izquierda, Scare Crown, este enfermero, está batallando y está sufriendo la decaína, entiendo un radiador. que conoce a la proyección, ya veo y contra, ya veo cómo andan los cánones, ya logra levantarlo, vamos a ver un tirabuzón al brazo. Ahí está la proyección, por parte de los enfermeros que quedan las guayas, mientras el público asistente se comienza a arribar aquí a esta arena colisosa en Bruno, reconoce el esfuerzo del enfermero del amor. Ahí está ya, quitándole uno que otro artilugio con las manos, mientras Scare Crown se está quejando, dice que, por favor, no le estén pintando los muebles de su carrito. Ya está diciéndole ahí a Scare Crown, acto acerca de una joven asistente que nos acompaña esta tarde, que nos acompaña esta tarde, los invitados a que semana tras semana acudan a esta viajera de la Sareña, en la ciudad de Calapas, en las ciudades a donde nos estén señalizando, ahí está el resorteo de las puertas, una vez más estoy llenando a Scare Crown, hacia afuera del cuadrilátero y el enfermero. El enfermero está haciendo de las sillas esta tarde, y ya saludar aquí al público, conocedor de la buena lucha en mí. Vamos a fondo también. Muy listo al señor Estrada, paseándose en los alrededores, un saludo para esos magníficos gladiadores, y la tía Estrada, deseamos el mayor de los éxitos, el menor de los Estrada, a este joven emprendedor. Nos estamos viendo aquí a Scare Crown, un hombre barbado, una mirada fiera, una espirosa, una expresión de cuerdas, otra vez más, el enfermero del amor, un saludo, un saludo de esos pies, el Scare Crown, una máscara, que vaya, que debe de ser pesado, blaguear con una máscara, de los estrada, es una máscara, confeccionada, un saludo plástico, que está saliendo, de los clases, y nos concreve, la transpiración, voy a favorecer, a este gladiador, que se pasea, una y otra vez, vaya, personaje, que estamos viendo, en esta primera lucha, mientras el tigre, Toño, ya recuperado, después de esa caída, ese pequeño tropiezo, que sufrió, en el inicio, está sancionando, incluso, a la señora, de la cafetería, que está observando, este desempeño, magistrado, el referente, de Cintra Estrella, con la campucha desatada, porque estamos en qué momento después de esa máscara viene un tercero cerca de los encargados se va a corroborar que se tire, que no se rinde que no se rinde lo que comentábamos ya sujetó las cuerdas, ahí está alquenzado en la primera cuerda y logra romper el pasivo por tramo y van metiéndose con la señora de la cafetería este es Kerkraun cada uno los hermanos ahí está una vez armadas únicamente de la enfermedad del amor rueda y sale del escándigo Kerkraun con este dedo mano a mano vamos a verlo ya le saca la rendición al decernado del amor es que es Kerkraun se lleva esta caída una y otra cruceta más por parte de Kerkraun ya está muy castigado el decernado del amor se levanta la mano y se lleva con esto el triunfo en esto que es la primera lucha de la tarde aquí está en la colisión de San Bruno muchas gracias a todos ustedes los invitamos ya que continúen ya que vamos a tener una función super estelar recuerden mis amigos esto es la web de la lucha libre Cibermexico para todos ustedes continuamos